No sé cómo puede desarrollarse, pero va a estar interesante. Confío que sea como en los anteriores sets. Pues comienza, que elegirá. Campo de batalla. Además, Riedel, como tú me dices, es un jugador que hace muchísimas reads, muy muy analítico. Pero Siskie también. Vamos a ver, porque yo creo que la bola de Samus va a ser un factor muy muy importante en este encuentro. Sobre todo teniendo en cuenta que Riedel tiene una habilidad como el counter. Si lo ves realmente claro, podría ser totalmente crucial. Aunque no sé si se va a atrever a jugar a una jugada tan arriesgada, Siskie, que empieza fuerte. Es difícil leer las bolas de Samus. Son muy rápidas, muy difíciles de reaccionar. Y con muy poco lag, si no la cargas de todo. Muy bien Riedel, ahí le ha cazado el landing. Muy bien Riedel, además, buscando el Nair sin subirse demasiado a la plataforma para que no pudiera castigarlo. Es difícil, es muy rápido. Le ha faltado poquito, pero ya sabemos que es un jugador al que le gusta arriesgarse. Utiliza un teleport muy temprano para volver a agarrarse al borde. Por ahora Siskie, que mantiene la ventaja. Vamos a ver, cargaba la bola también. Ahí está, conseguía impactarla. Y por ahora una situación Riedel bastante complicada. Al Fire, que es suficiente para acabar con la vida de Palutena. Siskie, que empieza muy muy fuerte. Sí, empieza con un lead bastante fuerte. Otra vez el Aper Aper Api. 37%. Uf, esa bola es un mensaje de peligro. Un mensaje de guerra. Sí, sí. Además, a pesar de la distancia que mantenía en Riedel, tampoco se ha atrevido a hacerle counter. Espera ya, eh. No. Ahí lo ha intentado. ¡Uuuh! ¡Muy bien! Ahí, ves, ambos jugadores han dicho. Te voy a destruir ahora a Riedel. No. Riedel que se la ha devuelto muy bien. Siskie también con un Aper B. Muy bien leído para cazar el landing de Palutena. Está manteniendo una distancia muy adecuada a Riedel para no comerse las bolas o los Fires. Ahí está llegan los Nair. Triple Nair a Fire. Cómo duelen los combos de Palutena. Muy bien. Siskie esperando hasta el último momento. Diciendo, ay, te deja un segundo de escudito. Ahora te tiro la bola. Muy, muy analítico. Uf, ese counter ha sido... No lo esperaba para nada. Sí. Siskie tampoco, desde luego. La bola que la tiene cargada ya puede ser bastante peligroso. Deja la mina. Ahí está. Un hacke mate total. No puede hacer mucho Riedel ahí. Un falla bola. Muy bien. Govanhawk. Está aprovechando que Siskie está silteando mucho. Esperando responder con una build of shell. Ahora me ha tenido el board. Intentar ir a por él. Esta diferencia de la Palutena que nos ha mostrado el PQ es una Palutena que se nota bastante agresiva en el juego off stage. Por ahora Siskie que siga molestando con el juego de proyectiles. Sabe que tiene la ventaja y que le saca un stock entero a Riedel. Sabe que ahora mismo tiene mucha ventana de error y tiene que rascar todo el porcentaje posible. Brutal. Uf. Qué bien le ha tirado Riedel, eh. Qué bien le ha tirado Riedel hacia afuera. Vamos a ver si puede conseguir la kill. Ahí está. Empieza a dejar las minas. Puede ser peligroso. Leía muy bien la subida al escenario con el grab. Madre mía, Siskie, eh. Qué miedo me da Siskie porque le está leyendo todo a Riedel y no está impactando por milímetros. Siskie que por ahora está haciendo las mejores matemáticas del día de hoy. Vamos a ver. A punto de morir el backthrow que no es suficiente pero debería estar a punto de morir. Buah, esos fires. Siskie con la bola intentando ser un poquito travieso. Llega al siguiente fire. Va a cargar otra. Riedel que tiene miedo cubriendo muy bien las opciones. Dejaba la mina para buscar el fire. Ahí está. Se ha salido muy bien Riedel del borde, la verdad. Se notan situaciones bastante complicadas ante esas bolitas. Ahí aprovecha muy bien. Qué leída, eh. Qué leída de Siskie. No me lo puedo creer. Tiene la ecuación de segundo grado de cómo ganarle a Riedel porque le está leyendo todo. Ahí está Riedel que ahora consigue la kill pero tiene 128% que remontar. Una situación bastante complicada. Ya no le puede ni tocar el escudo. El siguiente ampi, sí. La ha comido todo el escenario. Era difícil, era muy difícil que Riedel pudiese escapar ahí. Ese fire... Eh, no te dejo. No puedes escapar. Uf, pues por ahora... Siskie con Dark Samus sorprendiendo de nuevo. Llevando a un personaje poco convencional a un nivel altísimo, ¿no? Poniendo en problemas a un personaje como pueda ser Palutena. Que a priori debería funcionar bien contra Dark Samus. Además, es un personaje muy, muy popular. Y ya estamos viendo que Siskie se las sabe todas, ¿eh? Aún así no he notado que Riedel haya jugado del todo mal. Pero han sido esos fires que ha aprovechado muy bien Siskie para conectar. Y esas kills bastante tempranas. Oh, vuelve al Chrome. Ha notado que la Palutena no ha funcionado del todo y prefiere... Va a probar con el Chrome. Pues este matchup creo que también va bastante bien para el Chrome. Es un personaje que se te encara mucho en la cara. No deja Samus que juegue su juego. Mantiene la presión, que es lo que está haciendo ahora básicamente. O sea, además, un espadachín siempre puede molestar a un personaje como Dark Samus. En la mayoría de sus facetas. Riedel va a aprovechar un poquito... Como tú dices, buscar esos dive in, además con ese extra de rango gracias a la espada. Y que pueda incluso castigarle a algunos aéreos, ¿no? Se ha espaciado muy bien ese fire de antes. Y está manteniendo bastante... Muy acorralado a Siskie. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy. Uf. Las bolas de Siskie. Qué bien juega con la mente de sus rivales. Gracias a ellas. En un momento, en un momento. 87. Parecía que Riedel empezaba con muchísima fuerza. Pero Siskie que le ha dado la vuelta a la tortilla. Vamos a ver Riedel que lo intenta. Muchísima sangre fría a Siskie. Demostrando que no necesita tampoco la distancia. Que puede boxearle también a un personaje con espada. Ahora castigando muchísimo Riedel. Mientras Dark Samus no landee, tiene muchísimas opciones. El api en la plataforma, que me ha dado bastante miedo. No estaba prácticamente a nada de matarle. ¿Y esa bola? Otro más. Api, 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 trucombo. Y el fire que... Las cazan muy bien los saltos. Madre mía, Siskie. Es una situación complicada. Es ir al borde o saltar. Ahí está. Uf. Parry a la bola. Sangre fría, ¿eh? Total. Muchísima sangre fría. Ahí está. El back air que acaba con la vida de Siskie. Riedel que consigue volver a tener la situación más o menos favorable. Resetean los stocks. Siskie haciendo muchas juggles por el aire para intentar acabar pillándole con el fair. Y le sigue castigando muchísimo, ¿eh? Intentaba leer el salto de Riedel, pero decidía seguir hasta el borde. En este caso, la opción le salía bien al jugador de Chrome. Pero Siskie, ahora que sigue recibiendo una paliza por parte de Riedel. Que a pesar de estar siendo castigado, no cesa en su juego agresivo. Chrome no le deja respirar. No puede... Le cuesta muy respirar. ¡Oh! Abbi contra Abbi. Vamos a ver... Lo hacía muy bien Riedel haciendo la leída de la leída. Abbi que no es suficiente para acabar con la vida de Dark Samus. Pero ahora mismo la tensión que se respira en el aire. Dos stocks para cada uno, pero los dos a porcentaje de kill. Intenta ir demasiado al abismo. Ahora le volví a leer Siskie. Mucho porcentaje. Siskie que lo hacía tremendamente bien. Muchísimas sangre fría buscando el Abbi después del rol. Vamos a ver. Le sigue castigando ahora. Todo porcentaje que pueda rascar Siskie le va a salir completamente gratuito. Tiene un stock de ventaja. Vamos a ver si Riedel puede conseguir una kill temprana. Se está quedando sin escudo. Sí. Ahora tiene que jugar más en el aire y Siskie va a aprovechar eso. Siskie que sigue cargando la bola. Esa carga de bola grab le está ayudando mucho contra Riedel. Qué bien lo hacía Riedel. Lo tiene. Ah, falla el input. Muchísima sangre fría para volver rodando en esa situación. Teniendo en cuenta que ya te ha salido mal antes. Pero hacía mucho juego mental Riedel. Vamos a ver los misiles que siguen impactando. El escudo de Riedel que se ve un poco maltrecho. Ahí está. Ah, ha leído el air dodge muy bien. Pero no conseguía medir del todo con la espada para atrapar a Siskie. No, no, prefieren no lanzarla hacia arriba. Reconamos que el absurdo de Kron puede llegar a matar a estos porcentajes. Pero Samus es muy pesada. Le vuelve a lanzar off stage. Situación bastante crítica para Riedel. Mantiene la paciencia. Espera, sigue esperando. No conecta la bola. No salta, no salta. Se mantiene. Sabe que Siskie le está aprovechando mucho esos saltos. Se mantiene en tierra. Mucha sangre fría a Siskie también manteniendo el escudo durante tanto tiempo. Riedel que no conseguía castigarle. Vamos a ver. Ahí está el fire que llega. No es suficiente para acabar con la vida de Siskie. Muchísimo porcentaje. El jugador de Dark Samus. Vamos a ver. Utilizaba muy bien. Ahí está. Y se la lleva ahí. Estaba buscando. Pues... Una situación bastante complicada ahora mismo. Ahí está la bola que llega. No es suficiente para acabar con la vida de Riedel. Pero la siguiente que sí puede ser. Lo vamos a ver. Va a buscar la vuelta al escenario. La bola que llegaba. La de antes, básicamente. Es muy difícil lidiar con eso. Pero Riedel aún así se ha mantenido muy bien en varias situaciones de peligro. El fire se ha mantenido en tierra y eso. Pero aún así el grab, la bola... Tienes que leer muchas cosas y... Y es bastante complicado. Uff. También le ha aguantado mucho. Ha sabido defenderle muy bien esa segunda vida a Samus. Dar Samus. Y eso es lo que le ha dado esta partida, básicamente. Porque es que ese 180 de daño que le ha aguantado la va para subirle otros ciento y pico en la siguiente store. Pues volvemos al mismo escenario. Vamos a ver que si Riedel opta por un estilo más agresivo esta vez. Busca el Nair. Parece que se le ve un poco más enchufado. Ha intentado acosar un poquito más a Siski. Ahí está. El Uair. Ahí sigue la cadena de espadazos. Muy bien por parte de Riedel. Parece que se siente un poquito más cómodo con Chrome que con Palutena. Le está funcionando muchísimo mejor, desde luego. Esta vez espera. Wow. Bastante tensión. Podría ser último combate. Riedel que tiene que ganar aquí. Si no quiere irse de fiesta al Loser's Bracket a enfrentar al resto de jugadores. Vamos a ver. No le llega a castar del todo. Ha sido extraño eso. Siski que sigue castigando. Esos fires que duelen muchísimo. Cuidadito. La mina estaba perfectamente timeada para atraparle al final de la P. ¡Oh! ¡Vaya leída! Brutal. Riedel. Riedel, 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 Riedel. El profesor de matemáticas que sabe todas las ecuaciones y todas las distancias. Qué bien lo hacía atrapando a Siski. Vamos a ver si consigue mantener estas jugadas y estos milagros. Era lo que tú me decías, Riedel, un jugador de lecturas muy fuertes y lo acaba de demostrar. Vamos a ver si Riedel consigue tanquear un poco esta vida y arrascar algo de daño. O Siski sabrá quitársela rápidamente. Se la quita. Ah, pero está muy bien. Y lo había atrasado hasta el final. Timiadísimo, timiadísima la bola que conectaba contra Riedel en los últimos momentos del AP. Ahí está. 24%, 45% desde una bola. Muy duro, eh. ¿Quién te iba a decir que un proyectil... Lo he intentado, lo he intentado. Muy traveso Siski, eh. Una magia negra muy potente. Riedel aún así conseguía impactar al AP para poner un poquito de tierra de por medio, pero todavía le queda terreno por recorrer. Vamos a ver. Riedel espera muy bien, evita el fire. Uf, esta vez se... Prefiero mantener... Rango kilométrico. Sí. El agarre de Siski haciendo bala un poquito de... De la distancia. Madre mía, Riedel, eh. Madre mía, Riedel. Qué sangre fría tiene este chico. La tiene a 20 grados bajo cero. Riedel por ahora que se va aguantando. La bola que impacta, pero no consigue todavía acabar con el... No tenía salto, lo ha gastado antes. Pues vamos a ver si es el último game o consigue remontarlo de alguna forma magistral. Muy bien ahí aprovechado. Le mantiene la presión. Entra a este borde. Uf, muy bien. Muy buena reacción ahí. Riedel que sigue enchufadísimo, eh. A pesar de lo complicado que está siendo el combate para él. Sigue muy enchufadísimo. ¡Ojo, ojo! ¡Oh, qué pena! Muy bien ahí Siski también ha identificado esta situación de antes. Espera bien, espera paciente, espera paciente. Muy buena reacción ahora por parte de Siski, castigando al AirDodge. Riedel no llega, ¿eh? No llega, no llega, no llega. ¡Uf! Le chupa. No me lo creo. Le drena. ¡Wow! Kilómetro. ¡Uf! ¡Qué sangre fría! Están teniendo los dos jugadores peleando ahí offstage. Es cierto que Siski todavía tiene un stock, entonces tiene más ventana de error. Se lo puede permitir buscar jugadas tan arriesgadas. Le da el grab ahora a Riedel. ¡Ay, qué pena que no le haya agarrado! Estaba muy cerca. ¡Ay! Ahora Siski que lo vuelve a hacer de nuevo Riedel que no se lo esperaba. No se quería arriesgar tanto porque sabe que puede acabar completamente muerto. El backer, lo que no es suficiente. Bastante complicado para Riedel. Pues irá Riedel. ¡Otra vez la misma! Y esta estaba más apurada que la anterior incluso. Muy bien jugado por parte de ambos jugadores. Me ha gustado mucho ese Ried, pero... Pues ya.